Música Abrir su espacio no es fácil para las mujeres. Yo te aseguro que en esos espacios cuando nos reunimos salen muchísimas cosas que uno, a pesar de ser mujer, hay cosas que uno no las sabía. Hay cosas que uno no las escuchaba. Es no solo para compartir las experiencias, sino también para ver cómo el movimiento en el nivel global puede conectarse con los demás. Me entiendo con las personas que están en el mismo campo conmigo. Tienen ese coraje de compartir. El problema que enfrentamos aquí, en otro país, en otro comunidad, es el mismo problema. Compartimos experiencias diferentes, pero es muy similar. Entonces eso me hace crecer más y es muy enriquecedora. Me gané mucho debido a la compartida de ideas, la compartida de mujeres en diferentes países, hacia donde estamos ahora en Kenia. Me, como una de las líderes de Andorra, estoy agregando ciertas fortalezas, y voy a añadir valor a nuestra lucha actual. Así que, de hecho, de esta reunión, me haré algo mejor. O sea, la manera de abordar las cuestiones, en relación a lo que estamos enfrentando como comunidad, me haré algo diferente. Justo por la experiencia, me he aprendido desde aquí. Cuando escuché de nuestros amigos de Honduras que ellos luchan para recuperar su tierra ancestrales, creo que fue muy interesante para nosotros, cómo podemos, en nuestro movimiento, recuperar nuestra tierra. Esto es algo que realmente estamos luchando para en nuestro país. Con la forma de las empresas multinacionales han venido y han tomado la tierra. Queremos, en realidad, queremos luchar de vuelta, para ver cómo mejor las comunidades pueden recuperar su tierra. Pero, ahora, cuando estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la misma cosa. Sé que no estamos haciendo la misma cosa, porque somos diferentes países. Pero, ahora, mi preocupación es, que somos las mujeres. Me siento muy, muy feliz, porque las mujeres pueden ver que las mujeres son muy fuertes, y no están tratando de lo que están haciendo. Entonces, podemos demostrar ahora a todo el mundo, que las mujeres no están sentados. Y, en realidad, lo que me hizo aprender más es que, si quieres actuar, o lograr lo que quieres, tienes que ser agresivo. a pesar de que no nos conocíamos, no fue dificultad ni el idioma, ni las fronteras, para podernos entender. Yo creo que de eso se trata la lucha social. Poder crecer, no solo en números, sino también en calidad como persona. Y el poder escuchar a otras mujeres, conocer a otras mujeres, te permite fortalecer los lazos de amistad, la solidaridad, y que, si algo pasa, ellas también se activan por tu lucha en tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!